Acompáñanos a vivir un nuevo recorrido por el apasionante mundo del séptimo arte aquí en Flystine Todas las Películas. Soy Daniela Valencia y te presentamos los últimos estrenos para los amantes del cine. ¿Estás listo para disfrutar de esta máquina de sueños? Aún nos queda mucho por ver. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Ya vimos el primer hombre en la luna y en esta edición te presentamos nuestras opiniones de la nueva cinta del director Damien Chazelle. Además te mostramos 5 curiosidades de esta cinta de Universal Pictures. Recuerden, ganar con Flystine es muy sencillo. Comparte la fotografía del programa en Facebook, déjanos tu comentario con tu correo electrónico y ya estás participando por pases dobles a Cineplex. Al final del programa no te puedes perder el avance de la película We Fear Out. Esto y más en Flystine. ¡Está genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primer hombre en la luna Relato en primera persona de la vida del astronauta Neil Armstrong y la legendaria misión que lo convirtió en el primer hombre que pisó la luna. La película centra su historia en el programa espacial que llevó a cabo la NASA entre los años 1961 y 1969, desde las primeras investigaciones hasta el momento en que finalmente Neil Armstrong viaja a la luna en el Apolo 11. Un relato contado desde la perspectiva de Armstrong que explora el costo que supuso para el astronauta, su familia y sus colegas el llevar a cabo esta misión que fue una de las más peligrosas de la historia. Ya vimos el primer hombre en la luna y a continuación les comentamos qué nos ha parecido. El astronauta estadounidense Neil Armstrong, 1930-2012, fue el primer ser humano que pisó la luna. Era ingeniero aeroespacial, piloto militar y profesor universitario, antes de convertirse en astronauta. Armstrong fue oficial de la armada de los Estados Unidos y sirvió en la guerra de Corea. Fue el 20 de julio de 1969 cuando durante la misión de lunisaje, Apolo 11 caminó junto a Buzz Aldrin por la superficie de la luna y la exploraron durante dos horas. Fue entonces cuando pronunció la célebre frase, Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. El cineasta Damien Chazelle asegura que lo que le interesó de la historia para llevarla a la gran pantalla es que era una tarea complicada y loca, y que aunque creces conociendo cómo se llegó a la luna, es interesante mirarlo desde otra perspectiva y ver lo que costó llegar hasta ahí. Este biopic es algo oscuro debido a que se acerca a la vida de Neil Armstrong como si fuese un thriller. Se adentra en la mentalidad del personaje, sus miedos, angustias y obstáculos, así como su preocupación y profesionalismo por su trabajo. Una película con un gran componente emocional, la actuación de Gosling muestra un carácter reservado, casi indescifrable, un hombre que se debate entre su drama y el heroísmo. Pero él no es el único protagonista, Claire Floyd, quien interpreta a su esposa es una mujer resignada, que sufre en silencio, es de las más destacadas del reparto. Si te gustan las películas espaciales y los sucesos históricos, este es un film que no debes dejar de ver. Recuerden, El primer hombre en la luna se estrena este 30 de noviembre en las salas de cine del Ecuador. En nuestra valoración, alcanza 4 estrellas. Esta es la propuesta de la cartelera de la semana, Operación Overlord. En la víspera del Día D, dos paracaidistas estadounidenses tienen una misión crucial para el éxito de la invasión, destruir una torre de radio alemana en una pequeña ciudad cerca de Normandía. Atrapados detrás de las líneas enemigas, los dos soldados comenzarán a darse cuenta de que algo extraño está sucediendo en la aldea ocupada por los nazis. Más allá de una operación militar, se encontrarán luchando contra fuerzas sobrenaturales que son el resultado de extraños experimentos nazis. Matar o morir. Riley North, Jennifer Garner, despierta de un coma después de que su marido y su hija hayan sido brutalmente asesinados. Cuando el sistema que debe juzgar a los asesinos fracasa, Riley decide tomarse la justicia por su mano. Su objetivo será conseguir vengarse de los culpables y quitarles todo aquello que forma parte de su vida, tal y como hicieron con ella. 303 Rescate. Débora es una oficial de policía con una fe inquebrantable. Para ella, proteger y servir es más que un simple lema. Su vida toma un giro inesperado cuando interviene en un procedimiento que culmina en una tragedia. Desde ese momento, decide enfrentar cara a cara al flagelo de la violencia intrafamiliar. Día a día, lucha con la apatía de sus propios compañeros y de quienes profesan su fe. Débora descubrirá que la tarea es mucho más complicada de lo que imaginó. La chica en la telaraña, la joven hacker Lisbeth Salander y el periodista Mikael Blombeest se encuentran atrapados en una red de espías, ciberterroristas y funcionarios corruptos del gobierno. Adaptación de la novela Lo que te mata te hace más fuerte de David Langerhast. Una continuación literaria de la saga Millennium creada originalmente por Steve Larsson. Vengadores 4 Sebastian Stan habla sobre la posibilidad de convertirse en el nuevo Capitán América. La secuela de Vengadores Infinity War se estrenará el próximo 3 de mayo de 2019. Tras el anuncio de que Chris Evans dejará de ser Capitán América más pronto que tarde, muchos fans esperan que el Soldado del Invierno, interpretado en el universo cinematográfico de Marvel por Sebastian Stan, se convierta en el Capitán América, tal como ocurren en los cómics. Sin embargo, gracias a una reciente entrevista en el programa de Jimmy Campbell, el actor ha querido dejar claro que no se convertirá en el icónico superhéroe de Estados Unidos. No, no, realmente no. Sería como un sueño. Algunas personas podrían mencionar algo sobre ello, pero nunca vamos a ir por ese camino. Solo quedaría saber quién sería el que coge el legado de Capitán América en la fase 4, que prepara Marvel para su particular universo cinematográfico. ¿Quién crees que podría ser? J.K. Rowling asegura que la única razón por la que escribió Animales Fantásticos fue por los fans de Harry Potter. La semana pasada ha tenido lugar la premier mundial de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, la esperada secuela de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Durante dicho preestreno en París, la autora ha sido una de las personalidades que se ha dejado ver en Alfombra Roja, donde ha aprovechado para expresar la gratitud a los fans que siguen disfrutando de las nuevas historias. Este fandom es el más maravilloso del mundo. Para mí, obviamente, su lealtad y su pasión por estas historias es la razón por la que volví, porque sin él no creo que hubiese podido escribir estas historias. Rowling reconoce así que su razón para volver a escribir las historias basadas en el mundo de Harry Potter son los fans, los antiguos y los nuevos, los que piden más de ella y más de los personajes favoritos, los que consiguieron una octava historia, Harry Potter y el legado maldito, y una nueva saga que se alargará durante cinco entregas. Y solo vamos por la segunda. No pierdas la oportunidad de ganar junto a Flash Cine. Comparte la fotografía del programa en Facebook. Pon un comentario en la publicación con tu correo electrónico y ya estás participando por pases dobles a Cineplex. Vive la experiencia. Odisea espacial 2001. En la noche de los tiempos, la presencia de un enigmático monolito liso y de color negro provoca en una tribu de primates el descubrimiento de las armas y las herramientas con las que el hombre dominará el mundo. Una elipsis nos trasladará desde la era prehistórica hasta la era espacial. Un transbordador de la agencia espacial viaja a la luna para estudiar el hallazgo de un monolito negro de origen extraterrestre, que ha permanecido enterrado desde hace millones de años. Este monolito emite la señal que guía la nave Discovery rumbo a Júpiter. A bordo de esta nave viajan cinco astronautas, tres de ellos en hibernación. Allí conoceremos a los astronautas de Bowen, Keir Tulia y Frank Pooley, Gary Lockwood. Además de al ordenador de a bordo HALT 9000, dotado de inteligencia artificial, emociones y sentimientos. Pero lo que los humanos desconocen es que en la memoria de la computadora hay una serie de instrucciones destinadas a cumplir una misión y HALT no parará hasta llevarla a cabo. Esta película biográfica está dirigida por el oscarizado Damien Chazelle de La La Land y Whiplash y cuenta con guión del también ganador del Oscar John Singer de Spotlight, que ha adaptado el libro First Man a Life of Neil Armstrong, que James Hansen escribió con la colaboración de la NASA y la familia del astronauta. Ahora, gracias a nuestros amigos de Censacine, les presentamos cinco curiosidades del primer hombre en la luna. Mucho cine espacial Hollywood ha hecho recientemente distintas películas relacionadas con misiones espaciales, desde el thriller de supervivencia de Gravity 2013 a propuestas más centradas en la ciencia ficción como Interestelar 2014 o Passengers 2016, pasando por la expedición marciana de Riley Scott en Marte 2015 y los orígenes de la carrera espacial de Theodore Melfi en Talentos Ocultos 2016. Esta vez sin música Este es el primer trabajo de Chazelle que no gira alrededor de la música. Buzz, el más famoso guardián espacial El popular personaje Buzz Lightyear de la saga Toy Story fue bautizado así en honor del astronauta Buzz Aldrin y es que según sus creadores es el nombre más común que puede llevar un astronauta. En la película el personaje de Aldrin está interpretado por el actor Corey Stoll. ¿Por qué Aldrin se llamó Buzz? El nombre real de este astronauta, conocido por ser la segunda persona que pisó la luna en la legendaria misión Apolo 11, era Edwin Eugene Aldrin. Fue en su niñez cuando tomó el nombre de Buzz, a raíz de que su hermana pequeña pronunciaba mal brother, hermano en inglés, y le llamaba buzzer, y luego derivó en Buzz. Aldrin cambió legalmente su nombre de Edwin Eugene a Buzz en 1988. Un curioso récord. Como curiosidad, Buzz Aldrin, además de ser la segunda persona en pisar la luna, goza de la distinción de ser el primer ser humano que ha orinado en ella. Cinéfilos, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Flashcine Todas las películas. Recuerden seguirnos en Facebook, YouTube e Instagram. Den like e interactúen en nuestras redes sociales. Esto fue Flashcine, hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video